¿Qué es el Gobierno de la República? Con los campeones estatales de la Olimpiada del Conocimiento Infantil. Por más de 50 años, este certamen académico ha premiado a los alumnos de sexto grado de primaria, quienes han destacado por sus conocimientos en matemáticas, español, ciencias naturales, historia, geografía, como en formación cívica y ética. A los más de 5 mil alumnos que participaron este año, quiero expresarles mi mayor reconocimiento por su dedicada labor y compromiso con sus estudios. Con su esfuerzo, ya contribuyen desde ahora a que nuestro país sea mejor. A ustedes, los merecidos ganadores, los felicito por este gran logro al avanzar en cada una de las etapas y posicionarse como los mejores estudiantes del país. En este viaje a nuestra ciudad capital, el Distrito Federal, así como a la beca que les acompañará los siguientes tres años de sus estudios por parte de la Secretaría de Educación Pública y de la Fundación Macomer, son un justo reconocimiento a su disciplina y desempeño académico. Quiero, o deseo, que este día se lleven de aquí un mensaje que quede grabado en su mente. Ustedes podrán llegar tan lejos como lo deseen. Tienen el talento, la capacidad y el potencial suficientes para lograr todo aquello que se proponga en la vida. Quiero decirles que México está orgulloso de sus campeones estudiantes. Ustedes son ejemplo de liderazgo, de éxito y estoy seguro también de un futuro prometedor. Los invito a seguir soñando, a seguir fijándose metas muy altas y, por supuesto, a trabajar con energía, a prepararse todos los días y, estoy seguro, habrán de conseguir y alcanzar todo lo que se proponga. Mientras tanto, este gobierno seguirá trabajando para heredarles a ustedes y a las siguientes generaciones de mexicanos un mejor país que les brinde una vida plena, sana y feliz para ustedes y las futuras generaciones. Ahora, la oportunidad de estar aquí, en nuestra ciudad capital, solo deseo que disfruten su estancia durante esta semana en los recorridos y actividades que están programadas en esta Convivencia Cultural 2013. Diviértanse, sigan aprendiendo de estas actividades que están llevando a cabo. Les deseo a todas y a todos el mayor de los éxitos en lo que ahora están realizando, en los estudios de secundaria que habrán de llevar a cabo próximamente y en todo lo que se propongan alcanzar en su vida. Que su futuro sea lleno de éxitos, promisorios, pero sobre todo, de gran felicidad. Enhorabuena. Muchísimas felicidades. Gracias. 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 Gracias.